Gerardo Fernández Noroña acaba de hacer un en vivo en sus redes porque había muchos rumores en que se iría a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, Noroña fue muy puntual y dijo no voy por la Ciudad de México, no iré a que me maltraten de nuevo. Sin embargo, Clara Brugada y Hugo López-Gatell me representan y tienen todo mi respaldo. Así que al día de hoy van Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Omar García Harfuch, quienes se han abierto públicamente a ser los que participen para defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. ¿Quién más se destapará en estos días?